Luego que se conocieron casos sospechosos de coronavirus en Valledupar, el Instituto Nacional de Salud confirmó que los resultados fueron negativos. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas. Sí tuvimos un caso que se notificó por ficha epidemiológica como caso sospechoso, pero hoy nos llegó el reporte del Instituto Nacional de Salud como negativo. Nosotros sabíamos que iba a ser negativo, lo sospechábamos. Sin embargo, pues teníamos que asumir todo el protocolo. ¿Por qué se informó? No se debería informar de pronto los sospechosos para no causar un pánico, pero había ya por redes sociales mucha especulación, había mucha información falsa que se ha difundido en la ciudad y queríamos dar un parte de tranquilidad y decir que sí conocemos el caso. Tenemos incluso denuncias anónimas de personas vecinas al caso, que viven cerca en la misma comunidad, confundían un caso con el otro. Hoy estoy recibiendo quejas de que hay un pastor que está yendo a varias iglesias. Hay una cantidad de información equivocada y lo único que quisimos fue decirle a la gente, que la gente sepa, de que tenemos conocimiento y solamente es un solo caso que hemos tenido. Y que bueno, afortunadamente resultó en negativo para coronavirus. La funcionaria pública indicó que las autoridades locales de salud han trabajado mancomunadamente con las EPS para socializar con los pacientes sobre este virus y así tomar las precauciones necesarias y además de un parte de tranquilidad a los balduparenses, ya que en Colombia han sido confirmados solo tres casos. Las recomendaciones son, bueno, nosotros si no estamos en contacto, todavía no tenemos tres casos confirmados en Colombia. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud dice, lavémonos las manos. Todas las veces que se puedan lavar las manos porque disminuyen un 50% la probabilidad de contagio. Este virus se contagia de persona a persona al toser por gotitas respiratorias, también al tocar algunos elementos u objetos que puedan estar contaminados y me los llevo a la boca o a la nariz, me puedo contagiar. Entonces mantener como un aseo, higiene, también decirle a la comunidad que el coronavirus tiene una letalidad inferior al 3%, es decir, no causa todas las muertes que de pronto analizamos en número absoluto. Dicen 3.000 muertes y decimos, uy no, muchos muertos, pero si lo dividimos entre la población donde se han encontrado los muertos, es muy bajo el porcentaje. ¿Dónde ocurren las muertes? El más del 80% ocurren en pacientes de la tercera edad que tienen un compromiso inmunológico, tienen una enfermedad de base como diabetes, una enfermedad cerebrovascular, que se complican, como se complicarían ante cualquier otro virus respiratorio que no sea coronavirus por su estado de salud. Debido a que se vecina el Festival Vallenato, evento que atrae miles de turistas, aseveró que tanto la Secretaría de Salud Municipal y Departamental se reunieron en días pasados para la elaboración de un plan de contingencia. Estamos ya, tuvimos una reunión previa con el aeropuerto, en el transcurso de la semana vamos a tener un plan de contingencia elaborado para prepararnos para este evento porque vamos a tener afluencia masiva de personal y estaremos tomando medidas que las daremos a conocer prontamente a la comunidad. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276. Si. Comunitas. You. hay. keywords.